hola muy buenas a todos y bienvenidos al tercer vídeo de do not find io y si se supe hace un 10 por tanto que mocos caen el día de hoy vamos a empezar con este o sea vamos a continuar con este bandismo juego en el capítulo anterior fue brutal de los jugadores que os ha parecido el capítulo anterior os ha gustado o no os ha gustado yo creo que se ha gustado no bueno vamos a empezar con la parte 3 bueno otra vez el de las gafas ojo hay una mangas hay una mangas eso lo he visto en el capítulo anterior para ella hay un guante y unas y un cohete vamos a pillarlo o no lo ha cogido el jugador pero por lo menos tengo el puño para matar a alguien hay qué pena no me ha dado matar a alguien toma para tu para tu cara no no que me caigo no tiene vuelta a perder a perder mira las mangas no sé cómo se ha puesto el traje mangas o hay dos hay dos mangas mira ya se ha caído uno ha ganado smoking hot y así se llama su nombre otra mangas no puede ser hay uno que es de color rosa bueno se ha caído el naranja también está el blanco y la manga es blanco ala toma hombre para tu casa que quiero ganar este juego ala se ha caído la chica se ha caído la chica vale segundo sí hemos ganado por poquito por poquito va el siguiente siguiente nivel ojo hay dos verdes claros de mangas y también hay uno rojo y dos rosas wow esto es una pasada uy me ha caído el primero he sido el primero en caer aquí en las plataformas azules no otra vez me queda atrapado no 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 espero que haya un cohete aquí mira ahí hay uno vamos a pillarlo ahora que también hay un hay un guante de estos vamos a pillarlo ahí está espero que no me caiga no no que me tiran no tío vuelta a perder he vuelto a perder no puede ser a la tercera mala mentira a la tercera mala mentira os lo juro me concentro al máximo poder otra vez he vuelto a perder no puede ser me estaban concentrando mucho y he perdido y he perdido no puede ser es que la cuarta mala mentira a ver si esta vez tenemos suerte en ganar este partido este nivel o un cohete rápido pílalo no la piel rojo en la manga es este no ha pillado el rojo tío por lo menos tenemos ahí el guante no casi me la quitan casi me la roban a la toma santa santa claus toma mangas fuera fuera de mi camino no que me caigo no tío he vuelto a perder no puede ser no puede ser esta vez lo voy a conseguir me concentro más mucho más poder mucho más poder a ver si a ver si tengo suerte está esperando la chica ahí para que me dé un puño me sigo concentrando no tío el azul me ha tirado me ha tirado el azul ala 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 os vais a enterar os vais a enterar esta vez voy a ganar os vais a enterar toma toma hombre para tu casa por caerme muchas veces al vacío mira ya hay otro vamos a matarle no casi mata al rosa se llama es japonés no se llama tempest yo pensaba que la la detrás es japonés vale se han caído algunas personas vale siiii por fin he ganado por fin he ganado espera voy a ver si sigo grabando si sigo grabando cuidado cuidado que esto va a ser complicado voy a hacer este último y abandono y acabamos el vídeo bueno mejor hago cuatro y acabamos el vídeo ok no tío me ha quitado el cohete no puede ser no puede ser por lo menos tengo el puño para matarlos toma hombre para tu casa toma hombre para tu casa y tu también fuera fuera no que caiga al vacío siiii victoria nos quedan tres para terminar el vídeo tres niveles ala hay dos rojos la manga de los amangas esos ojo otra cara bueno otro puño pues muchas gracias para matar a los jugadores para alejar a los jugadores ay que pena no le he matado a ese vale salta ahí está ahí me ha quitado esa plataforma esa esa jugadora por lo menos la he tirado la he tirado cuidado que no me quiten la plataforma menos mal casi espero que gane rápido que me queda atrapado siiii uff eso estuvo cerca y pasamos al siguiente mundo creo que nos quedan dos eh para terminar el vídeo dos niveles ahora y esa chica y esa chica no la conozco no conozco a esa chica si le dais like a este vídeo subo otro en el día de hoy vale cuidadito no tío he vuelto a perder no puede ser no puede ser pues queda un nivel para para que termine el vídeo a ver si en la última tenemos suerte en la última partida oh un cohete pígalo pígalo no no me ha dado suerte no que me caigo uff no me ha pedido caeros estoy nervioso estoy muy nervioso me concentro al máximo poder no 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 uff eso ha estado cerca llega ya noo he perdido he quedado segundo pues vamos pues bueno chicos aquí acaba el vídeo de hoy en el siguiente continuamos adiós